Oye la gracia cual carajo, el grupo no te necesita Me pides un perreo sucio en la plazita, no creo que el lunes todo se repita El grupo no te necesita, me pides un perreo sucio en la plazita No creo que el lunes todo se repita, no le pido mil ideas más ridículitas De todo yo sé, el que en ti yo la vima, yo confié De todo yo sé, el que en ti yo la vima, yo confié Odio to' lo que amo, que mi luce te te tiene Odio to' lo que amo, que mi luce te te tiene Baby, mejor que tú, ahora tengo como bien Lo nuestro y el mismo, a ti te queda hasta bien Baby, mejor que tú, ahora tengo como bien Lo nuestro y el mismo, a ti te queda hasta bien Baby, mejor que tú, ahora tengo como bien Baby, mejor que tú, ahora tengo como bien Baby, mejor que tú, ahora tengo como bien ¡Gracias por ver el video!